¡El cable para todos! Lo que estabas esperando en un solo programa Autos, motos, camiones y mucho más en Todo Motor Todos los sábados a las 12 del mediodía Aquí en Vez Cable Vuelve la emoción del fútbol Retorna a la Liga 2 a Vez Cable Sport Junto a Nativa nos conecta El fútbol profesional nos une Para que ustedes disfruten Los vibrantes partidos de torneo de ascenso Por Nativa y Vez Cable Sport La etapa final de la Liga 2 Buscando llegar a la máxima categoría Del fútbol peruano La vivirá nuevamente en Nativa Nos conecta Vez Cable Sport Sentimos el deporte Atención Personal técnico ajeno a la empresa Está realizando instalaciones clandestinas Para reconectar la señal de Vez Cable ilegalmente Se están realizando constantes operativos Para evitar que nuestros clientes Sean víctimas de estafadores Tanto las personas que contraten este servicio Como quienes lo efectúen Serán denunciadas Si observa algún hecho irregular Denuncie llamando al 640-9380 Recuerde que la piratería está catalogada Como único agravado Vez Cable Perú Cable Internet para todos Vuelve la emoción del fútbol Retorna a la Liga 2 A Vez Cable Disfruten los vibrantes partidos del torneo de ascenso Por Vez Cable Sport Canal 6 En exclusiva Para todos ustedes amigos abonados La etapa final De la Liga 2 Buscando llevar a la máxima categoría Del fútbol peruano La vivirá nuevamente en Vez Cable Sport Sentimos El deporte Vez Cable Sport ofrece la mejor programación deportiva Durante las 24 horas del día Te brindamos información del deporte nacional e internacional Con transmisiones y enlaces en vivo En nuestras distintas plataformas Vez Cable Sport tiene la dosis perfecta de polémica Que tu vida necesita El fútbol armeño no ha sido un título ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles? Esto no es un partido Esto no es un partido Aquí encontrarán la cobertura más completa de la selección peruana Todos los goles Y todas las jugadas De tus equipos favoritos de la Liga 1 Y vivirás al máximo Los campeonatos de tu barrio Así como las ligas locales Al fiel estilo De Vez Cable Sports Vive tu pasión Junto a Vez Cable Sports Sentimos el deporte Importante Comunicamos a nuestros clientes Que a causa del fenómeno denominado equineoxio El cual ocurre durante esta época del año Las señales de los satélites Con los que trabajamos Se verán afectadas por breves lapsos Las transmisiones de algunos canales Tendrán interrupciones De entre 3 a 6 minutos A lo largo de los próximos días del presente mes Agradecemos su comprensión Vez Cable Perú Cable Internet Para todos Y se levantó Lo que tengo yo ¿Eh? Me lo gané yo Soy el que cayó Yo sé Y se levantó ¡Vamos! Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó ¡Ey! Y se levantó Recuerda la otra vez Lo que tengo yo Yo mismo Soy el que cayó ¡Explícale! Y se levantó Yo venía trabajando durísimo Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy el doctor Aldo Fortini y este es su programa Goles y Salud aquí por Vezcable Sports, donde sentimos el deporte. No se van a olvidar de seguirnos otra vez durante esta semana y la siguiente en el YouTube de Vezcable y también ya vamos a ir regularizando el tema del Facebook, así como también en el canal 6 Vezcable Sports y también a través de nuestra página web www.vescableperu.com.pe slash tv6.html Se está jugando ya el partido entre los equipos de Alianza Atlético de Suyana y va ganando Alianza Atlético a Universitario 1 a 0 y está con 10, expulsión de Arias ante un error de Penny en querer salir jugando, la pierde y tuvo que Arias hacerle un foul porque si no se la llevaba también el jugador de Universitario y de esta forma rápidamente se pone con 10 jugadores para poder jugar el partido y enfrentarlo con la expulsión de Arias. Alianza Atlético entró Piero Serra y tuvo que salir sacrificado el número 10 el Chato Torres porque tenía que dejar estos dos puntos importantes el equipo del profesor Viera. Va ganando 1 a 0 y yo pienso que el partido está ahí para la U en poder empatarlo pero no puede llegar la U con un tema claro y contundente. Lo cierto es que va ganando Alianza Atlético 1 a 0 y todos los equipos que están sobre encima de la U están tranquilos esperando que este resultado prácticamente cede hasta el final. Vamos a llegar a este programa gracias a Ice Spray y Arnica al IV efectivo para la terapia del dolor. No te debes olvidar de las recomendaciones que nos deja el producto Ice Spray y Arnica fuera del alcance de los niños. No debes tener este producto a una temperatura mayor a 50 grados centígrados. Tampoco puedes rociar el producto en heridas abiertas ni en conjuntivas y si en caso te caen las conjuntivas rociar con bastante agua y lavarlo para que de esta manera pueda disminuir el riesgo de lesión. Ice Spray y Arnica alivio efectivo para la terapia del dolor lo usan los equipos de la Liga 1 actualmente en proceso de campeonato. El equipo que va a jugar Unión Comercio ya está con su maletín de Ice Spray y Arnica para jugar el partido contra el antepenúltimo por esta revalidación o repechaje que aparentemente puede ser los equipos entre Carlos Stein o San Martín porque a Ayacucho con el ficho creo que le toca, está bien difícil. También lo usa la Liga de Fútbol Femenino con lo que queda, lógicamente, Manucci y Alianza Lima que tienen que jugar el partido de vuelta para poder saber quién es el equipo que va a representar al Perú en esta Copa Libertadores 2022. El grupo D le toca al equipo peruano, al representante ya sea Manucci o Alianza Lima conjuntamente con América de Cali, juntamente con Santiago Mornin y el representante venezolano. También los equipos de la Copa Perú que están en plena competencia y todos los equipos pichangueros que también lo usan y la selección peruana que lo ha usado en los últimos dos partidos que ha jugado contra México y contra El Salvador. Ahí se spray arnica, alivio efectivo para la terapia del dolor. Hoy termina la promoción de este gran concurso por estas tres fajas moldeadoras de Body Lotion. Así que anda corriendo a comprarlo, 25.90 es la oferta, lo puedes comprar en todas las tiendas y cadenas que vas a poder tener Aruma en la posibilidad de esta super oferta por el mes de septiembre que vence hoy. 25.90 le tomas una foto y vas a tener el tema para poder tú inscribirte con el WhatsApp, con el WhatsApp del Laboratorio Turipanesa, le tomas una foto a la boleta, pones tus datos también, tu número de N.I. teléfono y lo envías al 968-940-299-968-940-299. El día lunes 3 de octubre va a ser lógicamente el sorteo a partir de las 2 de la tarde aquí en nuestro programa Gólez y Salud por Vez Cable Sport. Lunes 3, que ya cumplimos tres años en el programa Gólez y Salud conduciéndolo aquí por Vez Cable. Así que en estos tres años vamos a hacer un recuento también de los mejores programas y vamos a tenerlo como de costumbre al profesor Orlando Lavalle y vamos a conectarnos con él para poder entrevistarlo, al menos vía Zoom. Si es que puede venir, sería excelente. Vamos a hablar con el doctor Freddy Ames, también que va a formar parte de una entrevista cortita, chiquita, para los saludos correspondientes que siempre hemos tenido. Y los de laboratorio también que van a estar, lógicamente, Tulipa Nesa con el señor Néstor Delgado, el señor Acuña de Perfar, con Vendice, que son las vendas elásticas Vendice. Después vamos a hablar de las vendas elásticas de Crepe Vendice. Vamos entonces ahora sí con el recuento de lo que se ha generado, aparte de lo que empezó el día lunes con el triunfo de Alianza, 5 a 0, todo. El día miércoles también hubo fútbol. Acá nosotros dijimos, justo cuando acabó el programa, casi para acabarlo, que el equipo del Cantolao le había ganado 3 a 2 al Carlos Stein. Vamos con el recuento de este partido, donde Cantolao le ganó 3 a 2 a Carlos Stein y le dijo, no vemos, hasta luego, al descenso. Y ya le dijo a los tres, ya vean ustedes quién baja y quién juega la revalidación, lo que yo sé que ya me salvé. Porque es bien complicado realmente, ¿no? Salvo que pase otra cosa y es bien difícil que ganen varios partidos, ¿no? Gabriel Leyes había abierto el tema importante para Stein. A los cuatro empata Pastorini, ¿no? Un gol medio extraño. Ahí quiere sacar el jugador del Carlos Stein, pero le da pase a Pastorini. Ahí empata el argentino, el barbón que se abraza, ahí con Diarrigo, Pastorini, que hace dos goles, saca un cabezazo debajo otra vez de Leyes que chocan el palo. Y así acaba el primer tiempo, el segundo tiempo otra vez incisivo. Y este es el gol de Tellas, ¿no? Que lo cobra bien la definición, bueno, aunque adivina también al que es Goyo Neche. Y está Goyo otra vez tapando para el equipo de Stein, ¿no? Goyo Neche aquí de San Juan de Lurigancho, un abrazo para Goyo Neche nuevamente al arco, Juancito Goyo Neche de Carlos Stein. Acá viene otro cabezazo, dos, tres botes, no llega el chorreganito, tampoco Leyes. Se arrepiente este profe Arce, desesperado, no sabe qué hace, quiere meterse para también cabecear aunque sea y hacer el gol del Carlos Stein. Este es un golazo, este es un golazo. No, grosso, un minuto treinta y cien golazo. Un golazo, ahí está, un golazo realmente, el dos a dos. Y acá viene otra vez el ataque incisivo, la saca, Goyo Neche. Viene el centro acá, viene Pastorini. Penal, penal, Leyes quiere patear en el área anterior, en el tiro anterior, también fue un remate porque le chocan en el pecho, no sale la imagen de Leyes para Carlos Stein. Y así nada más al instante viene el contragolpe, donde lo ataca Cantolao, donde Carmona centra y ahí viene el remate justamente de Tellas. Le chocan la mano al defensa de Carlos Stein. Y viene el penal convertido por Pastorini, con el que le da el tres a dos para el equipo del fin del Cantolao y lo pone ahí. Ahí ya prácticamente libre ya del descenso, ¿no? El equipo del Cantolao, ¿no? Muy bien, el Cantolao tiene que reforzarse, ¿no? Pero harta plata, plata como cancha va a caer también en Cantolao si es que llegan a venderlo a Brian Reina, ¿no? Y a Rigo también. Parece que se van los dos, están ahí como locos, tratando de ver a dónde los colocan. Lo cierto es que estos dos, yo creo que ya no van a seguir en Cantolao el próximo año, no porque tengan bajos rendimientos, sino porque al contrario, están ya desesperaditos por querer tenerlo en sus filas, ya sabes quiénes, ¿ah? Y yo sé que hay un equipo que quiere tenerlo para la Copa Libertadores, pero primero tiene que clasificar, pues, ¿no? Primero tiene que ganar la clausura, ¿no? Y todavía está cerca, pero hay dos equipos peruanos que quieren tenerlo a este Brian Reina, ¿no? Y está cerca, cerca al AL, ¿no? Que se acerca, se acerca, dice, al AL. Y, lógicamente, que el AL tiene que seguir ganando y sobre todo el partido que le viene contra la Universidad César Vallejo. Me refiero a Alianza Lima. Muy bien, esperemos lo que pase hoy día, lo que pase hoy día en este gran partido que se viene día 3 y 30 de la tarde entre UTC y Cajamarca que va a jugar en el estadio de San Ramón contra el equipo de la Universidad César Vallejo. Si gana Vallejo, si gana Vallejo hace 25, la Alianza tiene 27 y la fecha 14 el equipo de la Universidad César Vallejo de plata como cancha recibe a Alianza Lima y si le gana lo pasa. Y ahí sí pone el tema en bandeja, el campeonato, ¿no? Para dos equipos, máximo tres, que sería Sporting Cristal, Atlético Grau y si gana Menegar también con FC Menegar. Y ya la U si pierde hoy día, creo que ya le dice buena noche a los pastores y solamente podría clasificar a un torneo, pero el único que viene a ser la Copa Sudamericana. Para que la U pueda estar en Copa Libertadores, tiene que ganar en clausura, señores. De lo contrario, no va a poder lograr tener esa dicha este año de tener un torneo de Copa Libertadores, solamente Copa Sudamericana. Por lo que va, todavía ya está perdiendo contra Alianza Atlético de Suyana 1 a 0. Vamos entonces a ver cómo va el contexto del tema de los demás partidos. Vamos a seguir con el siguiente partido, con Sport Huancayo, que le volteó a un municipal que había adelantado rápidamente al minuto 5 con Ovelar, había generado el primer gol para el Deportivo Municipal allá, en Huancayo. Y el equipo de Mifle y Bermúdez del Chato, ahí está, le gana, ¿no? Sabe meter el cuerpo, puede ser el búfalo, ¿no? Experimentado, ¿no? Mira cómo... Balta, primero Baloyes y luego Balta se quedan, ¿no? Sí, se quedan. Yo creo que más inclusive mete mal el cuerpo. No, este meterlo... No, este ya se expulsó. Ya, 10 meses de tarjeta ya de suspensión, 3 días de cana. ¡Qué bárbaro! Otra vez, a ver si puede repetir. Este sí fue con mala intención, ¿ah? Bueno, por fin el árbitro hizo una. Lo expulsó. Muy buena la jugada de Víctor. Le hace todo, ¿eh? Entre 4 defensas, 3 defensas de Municipal y del Arquero. Muy bien Víctor Perlaza. Necesitaba más continuidad. Este jugador muy bueno. Cuando era en la Liga 2 también, en el equipo de Alenso Atlético Sollana, era el goleador, ¿no? Y acá viene una filtración muy buena para que Ronald Huaccha, ¿quién le dice lluvia? Y ahí quién viene, Benítez, que le hace la pelota, le filtra y viene Ronald Huaccha, ex Atlético Grau, para poner un lindo gol, un marco impresionante, ¿no? Llenesito el estadio del Huancayo. Vacío está, ¿no? Enfrente no hay nada. Solamente el letrero ahí que dice Fuerza Huanca, ¿no? O sea, Fuerza Huancayo. Llenesito el estadio. Pero no hay ningún alma, ¿no? Debe estar abierta solamente la de Occidente. Pero este, no, qué bárbaro. Se quedó con Lative y Perón. No, bien expulsado. No, le mueve la cabeza al árbitro. Por lo menos cinco fechas. Ya hasta el próximo año creo que ya no va a jugar el jugador del Deportivo Municipal. Bien, ganado entonces por el equipo de Fuerza Huancayo. Muy buena reacción. Ya estaba con las maletas afuera, el chato minifemermude, porque ustedes saben que el presidente de Huancayo medio explosivo, ya estaba yéndose y viene el gol de Perlaza. Regresa. El contrato lo comienzan a rehacer, ¿no? Porque le había roto el contrato. El presidente de Huancayo lo había tirado. Dijo, te vas, dijo, ¿no? No quiero perder acá en Huancayo. Y ahí está Ronald Huaccha. Se metió, se metió a abrazarlo. El chato, ustedes saben que es bien efusivo, mi flenvermude. Y el hombre ha tenido que tipear otra vez, ¿no? Y imprimir el contrato al chato del presidente. Dijo, te quedas una semana más, ¿no? Al Capone. Y se queda el entrenador de Huancayo. Ganó dos a uno, ¿no? No, el equipo Huancay, ¿no? No, ante... Ay, este... No, este sí era sanción. Qué bárbaro. Ah, el jugador de Huancayo creo que tiene que irse por lo menos 10 fechas ya. Qué bárbaro. Todavía reclama, todavía. No, va con todo el pie en alto, ¿no? No, sí, terrible. Terrible. Muy bien. Vamos con el otro partido. Y donde... Estos fueron los partidos del día miércoles. Acuérdense que se había adelantado el partido de Alianza Lima. Lo ganó a la San Martín 5 a 0 con goles 2 de Aguirre. También hizo el gol a Lair Rodríguez, la bandeira. Y también otro gol de Concha de penal. Ese día fue de penal. Y no tuvo compasión el profe Salas contra mi hermano, el profesor Orlando Lavalle. De frente le metió 5, ¿no? Y el profe ha prometido la maldición de Orlando. No va a tener... Va a sufrir la alianza, lógicamente. Y acuérdense que en cualquier momento se presenta la maldición de Orlando, ¿no? Bueno, la primera es que le había metido 5 y le ha hecho sus polvitos, ¿no? Ha sacado un poco ahí, ha tirado el polvito. Así que yo no sé. Ya persigan, no el profe. Pero uno de estos partidos, Alianza, creo que se cae, ¿no? Y ese es un tema que ya vamos a tirarlo a Jotita, a ver qué cosa dice. Porque ya lo tiramos y dijimos que gana en los partidos Alianza. Dijimos que ganaba Cantolao. Dijimos que ganaba Huancayo. Dijimos... Gol de la U, de la Alianza Atlético, ¿no? 2-0. Muy bien. 2-0. Un gol más. Un gol más. ¿Qué importa para la U, no? Pero la gente está cebrando, ahí se celebra Cristal, celebra Atlético Grau, celebra Alianza, ¿no? No, porque ya con esto le dicen, goodbye universitario, arriba de Erxi, ya está afuera. Tiene que descansar por una fecha, va a ser casi imposible. Tendría que perder un montón de partidos difícil. Era difícil este partido. Ojo que también Cristal tiene que subir y jugar ahí en el tema este del calor contra Alianza Atlético. Así que ahí puede quizás un universitario recuperar este tema perdido. Pero lo demás, ¿qué? El único, Melgar, también tiene que jugar contra Atlético Grau. Pero yo creo que ya está la suerte echada, ¿no? Porque ya para esas instancias también ya han pasado tres fechas más. Y como vuelvo a repetir, cuando lleguemos a hablar de Atlético Grau, creo que tiene la mesa servida. Atlético Grau se predecía, comenzábamos uno a pensar, ¿no? Y se suponía que Alianza Atlético con Dieza, ¿no? Pero por el calor, iba a ganarle al equipo universitario. Creo que mal planteado el partido. No estuve viendo los primeros minutos. Y con Diez, un equipo, desde el primer minuto de juego, y que no sepas replantear en ese momento, tienes uno más. Tiene que ser más inteligente el planteamiento, también un planteamiento más agresivo. Te estás jugando prácticamente, el profesor Campanucci, borra todo lo ganado, ¿ya? Con esto. Se tira y se cae todo lo que ha ganado la U. De nada sirvió. Es la verdad, de nada sirvió. De nada sirve el profesor Campanucci esperanzar a la U si iba a perder este partido, que lo podía ganar porque lo tenía sobre la mesa, accesible porque se quedó con Diez el equipo de Alianza Atlético y encima tuvo que cambiar a su figura, al Chato Torres, el Diez todavía. A los dos minutos sale un poco incómodo el Diez, para que entre Pierro Serra, no el cambio del profesor Viera, para que pueda sostener y tener un equilibrio en el mediocampo. Entonces pienso que no lo supo, si sí lo supo replantear el profesor Viera, no lo supo replantear también el profesor Campanucci. Así que si gana Alianza Atlético, justo ganador, ¿no? Y también le está metiendo un poco de presión a este octavo pasajero, no es todo el lugar que se están jugando para poder entrar en un torneo internacional. Después ya vamos a ver cómo está quedando esta tabla del acumulado, que se pone de color de hormiga porque ahí comienzan a pegarse, ¿no? Perdió Binacional, pierde la U, gana Alianza Atlético y también otro que ganó fue Atlético, Grau de Piura, ¿no? Que ganó 3 a 0 al Vamos Boys, en un partido también jugado el día de ayer con goles de Sandoval, Ray Sandoval, al minuto 66. En los últimos 30 minutos lo gana el equipo del Atlético, Grau. Bueno, ratificando lo que dijimos acá, ¿no? Un Atlético, Grau, que va a ser invencible en los últimos partidos y contundente. Por demolición, ganó Alianza Atlético, que se desarmó por pedazos, ¿no? Es que la deshidratación es fuerte. La U me imagino que también debe estar sintiendo eso ahorita. El calor es bien incesante, ¿no? Intenso el calor. Actualmente ahorita hace cerca de más de 40, 42 grados, hasta un poco más todavía inclusive se siente. ¿Por qué? Porque con lo que se siente de calor allá, más lo que quema la cancha, ¿no? Y encima tienes que ponerte lo que es la media, el chimpún, ¿no? La ropa interior, el polo que se moja, todo. Y si no sabes hidratarlo bien al jugador, pasan estas cosas, ¿no? Hasta con 8 te puede jugar y te puede ganar el Suyana, porque si están deshidratados y no están hidratándolos correctamente. Entonces esto es también la alimentación que hayan podido tener un día antes, si han llegado cuántos días. Entonces esto es lo que tiene que haber visto y previsto también la parte médica de Universitario de Deportes. Eso tiene que prevenir también Belgar, que va a jugar contra Atlético Grau, y Sporting Cristal, que va a jugar contra Alianza Atlético de Suyana. Lo cierto que es que Companucci no supo replantear desde el primer minuto, perdiendo un jugador en la Alianza Atlético, como era su back central Santiago Arias, el número 5 todavía sale, entonces el corpulento tenía la mesa servida y replanteaba bien. No lo hizo, vino el gol del equipo de Adrián Fernández, del equipo de Suyana, y comenzó cada primer tiempo ahora ya que se ha vuelto nuevamente a ampliar el marcador para el equipo suyanense. Dos para Alianza Atlético, cero para Universitario de Deportes. Vamos a ver si tenemos este compacto del Atlético Grau contra el Sport Boy del Callao. De lo contrario pasamos, eso quedó 3 a 0, fue a volar al Atlético Grau de Piura, de lo contrario pasamos al Sporting Cristal, 4. ¿Qué dicen ustedes? ADT, 2. Y eso, que ADT tuvo, van a ver ustedes las imágenes, una situación que casi se cae el estadio abajo y casi lo empate. El Jotita se había manifestado como un local empate, y hasta ahí Atlético Grau también dijo local. Hasta hoy día, vamos a ver, Melgar también dijo local. Alianza Atlético dijo, Alianza Atlético, y yo bien claro dije acá me voy porque no quiero que me esperen los hinchas de la U. Y hasta el momento, de los 9 partidos jugados, perdón, de los 7 partidos jugados de 9, los 7 en Jotita se han manifestado ahí a priori. Así que los que han apostado y me han hecho caso, no se olviden de este humilde servidor, por favor, algo nomás, vengase acá, ves cable, aunque sea, ya que se acerca 3 años del programa para celebrarlo, celebrémoslo juntos, pues también no sean egoístas. Y vienen los otros partidos, ahora no le doy el pronóstico para que se caiga su pollo, UTC, con Vallejo no le doy el pronóstico, no, empate, empate, empate. Y el otro, Manucci Ayacucho Manucci, cuando Manucci le gana el peinadito, ya para completar tu pollo. Muy bien, vamos entonces, ahora sí, si lo tenemos, el cristal contra ADT, o si no, el Melgarbi Nacional, o el que tengas, no sé, gracias, ahí está, muchas gracias, ahí está el cristal. Tengo una pelota que miren cómo entra Sosa, desde fuera del área cruza la pelota y ingresa de manera fantasmal ante la caída, y bueno, se queda ahí el marcador del ADT de Tarma, y por su espalda. Acá viene el tema del ratón, entra como Pedro en su casa también, este es el loquito Velarde, el loquito Velarde, miren, no sabe qué hizo con la pelota, y el loquito Velarde se entra, miren, ahí está el abrazo de fusivo, el ratón, el loquito, es un equipo lleno de situaciones medias extrañas, de jugadores controversiales, pero que son muy buenos, y empata el partido, el jugador Kevin Serna, cultural Santa Rosa, también Chancas, después viene el segundo gol, también de Hover, el tercero de Lutiger, acá viene el impacto, un cabezazo ahí, lo deja paradito al arquero Nacho, varios del equipo de ADT de Tarma, acá, viene el centro, acá viene el centro, y viene el gol del equipo de ADT, quien hace, la para, increíble, ahí está, el loquito Velarde, la para de pecho, increíble, ya había entrado Hernán Rengifo, el loquito hace el dos, para de T, y acá dije yo, acá viene el casi, casi se cae al estadio, Kevin Serna, otro, otro contragolpe más, este es un favo inminente, que no lo cobra el árbitro, viene el ratón de esa, le pasa la pelota a quien, a su socio, y quien, ahí cae, el jugador ADT no cobra, esa es la segunda, y acá pierde la pelota, por adornarse mucho el ratón, y viene el contragolpe mortal, porque fue mortal, Chocolatín Castillo se la lleva, la toca para Sosa, quiere patear, se la falla, la deja ahí, Nacho Barrio la saca, y viene por atrás, bien acompañando, Chocolatín Castillo, y hace el cuarto gol para Sporting, inmerecido, en ese momento, porque quien tenía la situación de poder empatarlo, en doble oportunidad, que no le cobraron un favo a la gente de Franco Navarro, era AET de Tarma, por eso nosotros tuvimos doble opción acá, local, empate, sabíamos que de repente se podía complicar felizmente para la gente de Cristal, loquito de la, loquito de la, loquito de la, es el centro, loquito uno, sale Lora, como que dice, saca cuerpo, se lava las manos Lora, como es costumbre en todos los partidos, con la nota que no marca a nadie, y sale el jugador, el gran, el Kaiser, le dicen, el Kaiser Merlo, pero el Kaiser, pero con Q, porque el único Kaiser ve que en Power, con Q, el Kaiser con Q, sale, y con I latina, no con Y, y al final sale el Kaiser, y le dice, pasa nada más, entra, le dice, y bueno, esa es la defensa de Cristal, pues desgraciadamente, ¿no? y si, pero somos que era, un consejo, ¿no? si quiere usted campeonar, no lo ponga, a Lora, póngalo a Madrid, por derecha, sí, pero es que llegó cansado, Nilsson Loyola, perfecto, no lo ponga a Lora, póngalo a Madrid, por derecha, y a Lutiger, por izquierda, como marcador izquierdo, ¿no? y a Itábarra y a Franco Chávez, y también está Merlo, entonces, este es un tema que, que bueno, se cae de maduro, ¿no? pero no lo ponga a Lora, no quiere jugar ya a Lora, ya se desentendió ya del fútbol, ya no quiere jugar, miren acá como se cae por abajo, no marca nada, ¿no? Itábarra los persigue, y el FAU de Calcaterra era clarísimo, mire dónde está Merlo, y quién es el que le cubre, quien apaga los incendios ahora en Cristal, Madrid, ¿no? Madrid ahí está al fondo, número dos, y quiere ahora llegar, antes quizás podía llegar, ¿no? Si antes, yo me acuerdo mucho, cuando jugaba, cuando jugaba, vamos a acordarnos nosotros, el tema con Alianza Lima, Sporting Cristal, ¿no? Y jugaba en ese, en ese partido jugadores de Alianza Lima, que lo dejaban, pero, tres, cuatro cuerpos de ventaja, en velocidad, nada más a Merlo, ¿no? cuando llegó, entonces, ahora, tuvo una temporada, quizás, sobresaliente, Merlo, que se recuperó, pero en esta, no está, quizás, al nivel que quiere, o que pretende, o que necesita, Sporting Cristal, un backcentro de la calidad que necesita Cristal de Detalle Internacional, no tengo nada personal contra Merlo, pero un jugador extranjero, tiene que venir acá al Perú, a marcar la diferencia, ¿no? No a marcar así, sacando los brazos, no correteando al jugador, no marcando la diferencia, ¿no? el tema de Sporting Cristal, Sporting Cristal hace los goles, porque la defensa del AET de Tarma, en los tres goles que ha hecho Cristal, acá lo vamos a ver, ¿no? Este cabezazo de Lutiger, el primero, que pasa de Sosa, y pasa de manera fantasmala, parece joven, más por habilidad e inteligencia, y buena lectura de joven, y pensar que lo tenían de suplente, y el segundo igual, pone el pie para hacer el segundo, pero miren acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores de Cristal, la mata de pecho, ante Lutiger, ante Chocolatín, ante Merlo, lógicamente tiene que estar ahí, no hay ante Tabara, Merlo tiene que estar en la foto, viendo cómo entra la pelota, y miren esta jugada, esto quiero ver, ¿a quién se le pasa, si no fuera mucha la molestia, si juntamos, este es el FAU de Calcaterra, claro, acá viene, ahí está el cinco, el cinco estaba, miren, fuera del área, no sé qué estaba buscando, el jugador Merlo, pero había una pelota, y acá la pierde, este es un error ya, por pérdida de balón, de parte de la gente de AET de Tarma, ¿por qué? porque allá estaba dándose cuenta, que podía emparejar el partido, y hubiera sido justo, creo, hubiera sido lo justo, ¿para qué? ¿para qué? Creo yo, aprendan nuevamente de la lección, porque parece que no la he aprendido, del empate con Cantolao, del empate contra el equipo, de la César Vallejo, y ahí se cuenta el tema, Cristal gana por los errores de AET de Tarma, y por la falta de precisión también de AET en algunas jugadas, de cuando tiene que tener pocas situaciones de peligro, el equipo tarmeño tenía que hacerlas, no las hizo, entonces, y acá por ejemplo, miren, no puede recibir un jugador así, pasar con una contemplación como la que le deja el jugador Lora, primero Bonanote, ya se sobreentiende que no va a venir, Lora se saca el cuerpo, en otras palabras no lo quieren ni tocar, tampoco no quieren ni meter el pie, no quieren ni marcar, ni qué decir, Merlo, y Bonanote de Trotón, nada más ahí, va acompañando la jugada, y después viene este segundo gol de Hover, lógico que de viveza, porque viene la pelota de Rastrón de Távara, y ahí pone el pie nada más, y se queda la defensa, porque no anticipa, la gente de AET, acá otra situación que se queda, la defensa de AET de Tarma, de Lutiger, deja la marca, ahí está, deja la marca, ya que si se tira después es otra cosa, ahora que también podía haber salido el arquero Nacho Barrios, para poder descolgarla, porque estaba en área chica, y acá viene Loquito Velarde, para que Loquito, no tengo nada contra Loquito, pero para que Loquito Velarde la pare, miren, entre uno, dos, tres, cuatro jugadores, nadie niña que tiene técnica Loquito también, pero miren, se ha metido la lanza y se fue a buscarlo, Hernán Rengifo le agarró la cabeza, y también el ratón también, diciéndole gracias, este, ¿quién es este que se falla el gol? Ah, Kevin Cerna, miren la velocidad, ya, no, fuera el área fue, ¿qué, el ahorita no cobró? A ver, no, sí, se le pone el codo, pues, esa es roja, de Calcaterra, y después, contra Mimbela, Mimbela era el chato, el 23 que estaba ahí, no, Mimbela era el que, el 23 que cayó, a Mimbela le pone el codo, ese es roja, ¿no? Y era FAO, increíble, también ahí se equivoca, ¿no? Cristal lo necesita de árbitros, pero ayer, eso prácticamente le ha facilitado, porque, no se podría saber si es que de ese tiro libre podía haber venido, el gol de ADT, ¿no? El empate, ¿no? Lo cierto es que acá, ya en un contragolpe, de Cristal, por un error en salida, en un ataque también, en una pelota que la pierden arriba, en tres cuartos de cancha, en cancha de esporte, en Cristal, viene el contragolpe, lo recupera Jesús Chocolatín Castillo, la toca con Sosa, Sosa se va, para definir, pero ahí la saca Nacho Barrios, y un buen acompañamiento, para poder definir, de Jesús Chocolatín Castillo, para poner el cuarto gol, para esporte en Cristal, no vuelvo a repetir, Cristal no ganó, de acuerdo a lo que uno puede ver, en marcador, con amplitud, con contundencia, no, mereció ser empate, ¿no? Por lo que hizo ADT, por lo que reaccionó, y por lo que dijimos, que era un equipo aguerrido, y que no iba a dar nada por perdido, Cristal simplemente lo gana, por los errores defensivos, del equipo tarmeño, ¿no? Y moraleja, ¿no? Profe Franco, ya tiene que un café grande, ¿no? Porque todo, no sé, da muchas cosas que desear, y ni qué decir la defensa de Cristal, ¿no? Puedo repetir, entre cinco, ¿no? Entonces pienso que ahí se tiene que, que ver bastante, miren esta, todos tienen y no tienen marca, ¿quién? Justo entre los dos, se cambian el tema, de la marca, y lo deja, y pierde la marca, a ver, vamos a ver en ese centro, ¿quién perdió la marca? ¿Quién lo tenía en ese centro al loquito Velarde? Porque el loquito Velarde fue el que se ha salido de esa marca, ¿no? Y la pierde, el jugador de esporte en Cristal, y que lógicamente le deja la facilidad para que la mate de pecho, baje la pelota, y defina ante la salida de Duarte, ¿no? Acá viene el, este es el ratón, quiere enganchar, pero no se da cuenta que hay otro jugador de Cristal, ¿no? Sosa, que le quita, le da, ahí está el gol que nosotros estábamos diciendo, muy bien la, la cobertura y el cierre, pero ya, pues acá ya no lo dejan solo, ya tampoco no va a ser Superman, pues Nacho Barrios, para poder llegar a esa pelota, ¿no? Acá vemos el remate, sí, pues no va a llegar, definitivamente, ¿no? Acá vamos a ver, nosotros cuando va a ser, cada gol, ¿quién ha perdido la marca ahí, para que nosotros veamos? A mí me parece que pierde la marca Merlo, entre Merlo, y puede ser entre Merlo y Lora, ¿no? Está ahí, esa es una, que entraba como perro en su casa, el loquito Velarde, ahí está, esa es una, y la otra jugada, estoy diciendo, no, amaga en marcar, ¿no? El amagador, este, Merlo, para marcar, amaga, no marca, sino te amaga nada más, ¿no? Acá está el otro, y acá viene el centro, el gol del loquito Velarde, a ver, vamos a ver la repetición, para determinar el comentario de este partido, con que ganó, Sporting Cristal, ganó, son tres puntos, sí, no lo mereció, pero ganó, y esto es, lo pone de líder, ¿no? Líder, con 28 puntos, ¿no? Seguido de, Alianza Lima, y de Atlético Grau de Pura, acá, acá vemos, a ver, en la repetición se va a ver quién deja la marca, creo que es Chocolatín Castillo, Chocolatín Castillo, Chocolatín Castillo, así es, y Lutiger, entre los dos, entre Chocolatín Castillo y Lutiger, estaba con la marca del loquito Velarde, y al final se queda parado, y se le pone delante, y otro jugador cubre esa posición, y lo dejan solo, para que el loquito Velarde, decrete el segundo gol, este en pase del ratón, está en codazo, a mí en vela, era expulsión de Calcaterra, otro error, garrafal del árbitro, ¿cómo un, pues? ¿Cómo que se equivoquen los árbitros? Un error, pues, un error más, ¿qué importa? Una raya más al tigre, no interesa, total, va a terminar más rayado ese tigre, pero este año los árbitros son así, se equivocan, se equivocan, se equivocan, pero si hablan mal, lo suspenden, el que hable, tenga cuidado, el que hable, el jugador que hable mal, le meten una sanción, entonces, y de lejos, lo sacan del campeonato prácticamente, pero al árbitro no lo sacan, increíble, porque el árbitro, no sé qué tiene, escudo, protección tiene, ah, protección sí tiene, pues, ya sabemos de quién, muy bien, doctor Manuel Garay, ¿qué me va a decir ahora? El penal que le cobraron al equipo de, a favor de Alianza, que no había sido penal, que de la bandeira, y está jugada de acá, a Sporting Cristal de Calcaterra, ante Mimbelas, ¿lo va a hacer algo usted? A ver, vamos a pensar, no sé nada, doctor, vamos a siguiente partido mejor, no vas a hacer absolutamente nada, pues Manuelito, eres buen traumatólogo, pero de, de presidente de la CONAR, me persino, que Dios me coja confesado, eso es todo, creo que ya voy a entender, pocas palabras ya, dedícate a lo que sabes, amigo, realmente, gracias, y vamos a, el otro partido, sí, porque ya da cosas, este, no van a hacer nada, estos chicos están ahí sentados, nada más para contar hojitas, Melgar por fin, recuperó, ¿no?, triunfo, las sendas del triunfo, luego, este es, tres partidos, había, no sumado, y si le sumamos a los partidos, contra Independiente del Valle, ya estaba con Roche, Melgar, no tenía que ganar, ¿no?, y eso sí que le ganó al equipo del, del Binacional, ¿no?, ahí está, Enríquez, asustado, Enríquez, bien peinadito, ahí está, es el sobrino del peinadito, ¿no?, porque está bien peinadito, sobrino de Ospina, Enríquez, por el peinado, bien peinadito, ahí viene atacando incisiva, ¿no?, ahí está el chato, el chato polar, lo tuvo también, ojo Binacional, dos posibilidades, ¿no?, este es un, jugaba muy bueno, el centro por izquierda, viene Ibérico, y se tira por debajo con todo, para poder hacer el primero para Melgar, si se queda la defensa, si se quedó la defensa del Binacional, ahí abrazo con Bondarcar, y acá viene un, otro remate, ¿no?, viene, ¿quién más?, Reina, este sí, tiene más posibilidades Reina que ser titular, que, por Marco López y Trauco, ¿no?, que, que de repente sacarlo a vínculo a Ramos, ¿no?, por ahí va en el tema, ¿no?, pero igual puede jugar Ramos también, ¿no?, otro remate, de la gente de Binacional, que tuvo un par de situaciones ahí de peligro, que casi le da infarto al equipo de Melgar, y acá viene ya el segundo gol de la gente de Melgar, obra, ¿de quién más?, Arias, pues no, no tenía que regresar, ahí está, mire cómo se desmarca, pide la pelota, y ahí nada más la toca muy bien, ¿no?, ahí está Arias, para poner el segundo, luego viene este tema del penal, ¿no?, minuto, minuto 95, ¿no?, más o menos, pero lo había atacado un poquito más antes, ahí está nuevamente la intervención de Cáceda, ¿no?, Melgar otra vez, o sea, ahí estaba, lo atacó también, muy bien Enríquez, Pérez Guedes, ahí lo saca con la mano derecha Enríquez, ¿no?, lo atacó, lo atacó el equipo de Binacional, acá viene, viene un cabezazo, ahí está la mano de Orzán, ¿no?, clarísima, y la María, la María, este, el profe, la María, no le saca la, increíble, porque es Melgar, pues, ¿no?, y es Orzán, pues, o sea, que si le sacas a uno de Melgar, pobrecito, es que ya, pues, muchos puntos ha perdido, esto ya está, realmente esto es increíble, ¿no?, y la María, está bien, acuérdida, saca la María, pues, la pelota iba de dirección al arco, ¿no?, aunque sea mínimo, medio, está pidiendo la roja, ¿no?, y Aubert pone el descuento para el equipo del Binacional, Ojoa, que no jugó mal Binacional, ¿ah?, entonces, o está jugando mal en Melgar, o, bueno, o ha superado siempre su juego que tenía Binacional de visita, ¿no?, que no jugaba muy bien y perdía, o empataba, bueno, más perdía los partidos el equipo de Binacional, muy bien, a ver si por ahí ya tenemos algún otro, el otro gol de la gente, aunque sea un descuento, de la U, algo que se acerque, ¿no?, pero no hay, ¿no?, tres partidos entonces van a realizarse, el día de hoy, está en juego el de Alianza Atlético con Universitario que está ganando Alianza Atlético 2 a 0, está, luego de programado, UTC en el Estadio Héroes de San Ramón que va a jugar contra el equipo de la Universidad César Vallejo, que si le gana la Universidad César Vallejo al UTC hace 25 puntos y en la fecha 14 recibe Alianza Lima en calidad de local en el Estadio Manciche de Trujillo. Gracias a ventas elásticas de Crepe, bendice, son las mejores, si tú quieres encontrar una calidad en cuanto a lo que son las ventas, tú no tienes que tener duda, tú tienes que dejar ya esas ventas que solamente tienen un uso, ¿para qué te va a servir una venda de un solo uso que cuando tú la pegas que son autoadhesivas al momento de despegarte pierden todo este tema de ese pegamento autoadhesivo que tiene la piel. Tú buscas lo mejor y lo mejor son vendas autoadhesivas, no, lo mejor son vendas elásticas ¿de qué? de Crepe, 80% de algodón, 20% de licra, se estiran muy bien como lo vamos a ver acá nosotros y esto ¿qué te permite? te permite tener una mejor fijación ante cualquier tipo de lesión preventiva que puedes tener, ¿no? la estiras y lo mejor que esto no se rompe, tú lo puedes lavar y no se deshilacha, que es lo más importante porque es un algodón 80% importantísimo de vendas elásticas de Crepe, bendice, si tú quieres lo mejor, busca lo mejor, lo mejor lo tiene, vendas elásticas de Crepe, bendice, y está el sobrino contento por el triunfo de Alianza Atlético, ¿no? ante Universitario, ¿no? por eso, porque está ganando, Alianza ya ganó 5 a 0, ¿no? lo ha mandado a terapia psicológica el profe Orlando Lavalle, ese 5 a 0, ¿no? está ahí viniendo con su de su rehabilitación el profe Lavalle y ahora contento porque la U está perdiendo con Alianza Atlético de Suyana, gracias a Proclin, porque Proclin te tiene los mejores productos químicos del mercado, llámalos al 422-3344 y podrás encontrar grandes ofertas y 10% de descuentos y además de parte del programa Goleces y Salud, no te olvides de Neutral Q que es un realmente potente desinfectante en base a amonio cuaternario de quinta generación, ¿no? Neutral Q te da lo mejor para desinfectar tus paredes, tus ventanas, tu piso, tu puerta, también tu mesa, tu carro, tu asiento, tu timón, ¿no? Tu ropa, ¿no? Tu camisa, tu polo, tu casaca, tu pantalón, tus medias, tus zapatos, todo lo puedes desinfectar con Neutral Q porque una topita de este Neutral Q diluía lógicamente en un litro de agua y toda esta botellita de 500 mililitros te da 200 litros de amonio cuaternario de Neutral Q para que tú puedas tener para rato, Proclin, te juega limpio. Nosotros nos vamos entonces a una pausa comercial para poder ordenar un poquito y saber un poquito cuánto va Alianza Atlético Universitario. Regresamos luego de una pausa comercial con tu programa Góles de Salud. ¿Y por dónde más? Aquí, por Vez Cable Sports, donde sentimos el deporte. Unida a la costa, unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la sierra, contigo, Perú. Vuelve la emoción del fútbol, retorna a la Liga 2 a Vez Cable. Disfruten los vibrantes partidos del torneo de ascenso por Vez Cable Sports, canal 6, en exclusiva para todos ustedes amigos abonados. La etapa final de la Liga 2, buscando llevar a la máxima categoría del fútbol peruano, la vibra nuevamente en Vez Cable Sports. Sentimos el deporte. Vez Cable Sports te ofrece la mejor programación deportiva durante las 24 horas del día. Te brindamos información del deporte nacional e internacional, con transmisiones y enlaces en vivo en nuestras distintas plataformas. En Vez Cable Sports tiene la dosis perfecta de polémica que tu vida necesita. ¡Vamos! Aquí encontrarás la cobertura más completa de la selección peruana. Todos los goles y todas las jugadas de tus equipos favoritos de la Liga 1. Y vivirás al máximo los campeonatos de tu barrio, así como las ligas locales, al fiel estilo de Vez Cable Sports. Vive tu pasión junto a Vez Cable Sports. Sentimos el deporte. Importante. Comunicamos a nuestros clientes que a causa del fenómeno denominado equinoccio, el cual ocurre durante esta época del año, las señales de los satélites con los que trabajamos se verán afectadas por breves lapsos. Las transmisiones de algunos canales tendrán interrupciones de entre 3 a 6 minutos a lo largo de los próximos días del presente mes. Agradecemos su comprensión. Vez Cable Perú, cable internet para todos. Toda la información de las diferentes disciplinas deportivas, notas y entrevistas a los personajes del deporte usted lo encuentra en Poli Sports. Engánchense con Poli Sports de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Vez Cable Sports, el canal deportivo de Vez Cable, el cable para todos. Lo que estabas esperando en un solo programa. Autos, motos, camiones y mucho más en Todo Motor. Todos los sábados a las 12 del mediodía aquí en Vez Cable. Vuelve la emoción del fútbol. Retorne a la Liga 2 a Vez Cable Sport. Junto a Nativa nos conecta. El fútbol profesional nos une para que ustedes disfruten los vibrantes partidos de torneo de ascenso por Nativa y Vez Cable Sports. La etapa final de la Liga 2 buscando llegar a la máxima categoría del fútbol peruano. La vivirá nuevamente en Nativa. Nos conecta Vez Cable Sports. Sentimos el deporte. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de Vez Cable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular denuncie llamando al 640 9380 Recuerde que la piratería está catalogada como un agravado. Vez Cable Perú Cable Internet para todos. Unir a la costa Unir a la costa Unir a la sierra Unir a la sierra Unir a la sierra Continuamos con tu programa Goles y Salud aquí por Vez Cable Sports Nadie lo va a creer. 2 a 0 y va perdiendo Universitario de Deportes y ¿saben cuánto va? 2 a 2 Empató la U Faltan 12 minutos con descuentos Todavía faltan los descuentos Gol de cabeza de Corzo y en pareja un cabezazo Centro de Cabanillas 2 para Universitario 2 para Alianza Atlético de Suyana El partido está de Candela ambos con 10 jugadores He pulsado también Giving para Universitario de Deportes He pulsado también el jugador Santiago Arias en Alianza Atlético de Suyana Estábamos dudando ya de compa noche ¿no? Porque decíamos este es el partido de la U nosotros estábamos diciendo y compa noche mal planteado pero reacciona la U fiel característico a su estilo ¿no? con la gara que lo caracteriza y están a puertas de poder voltear el partido Universitario de Deportes todavía sigue 2 a 2 todavía faltan exactamente exactamente 11 minutos para que acabe el tiempo oficial 90 y también más los descuentos ¿no? Partido para cualquiera 2 a 2 se la juegan ambos con esto prácticamente si pierde Universitario de Deportes le dice chau al torneo clausura tiene que ganar lo único que le queda a la U para también adjudicarse de un cupito aunque sea de Copa Libertadores de América es ganar el clausura de lo contrario solo le quedará el tema el tema de poder luchar para el torneo de la Copa Sudamericana eso es todo por el día de hoy va a ganar entonces el que le meta al final un poco de presión yo ya lo dije ayer con el Jotita y Alianza Atlético se puede cambiar pero vamos a ver el Jotita siempre es especialista y agua fiesta vamos a tirar los Jotitas faltan pocos estos los que le gustan apostar al final a ver Jotita de repente por ahí se tira para otro lado uy ay ay Jotita para la izquierda se torció el Jotita no ahí está izquierda dice que gana la U vamos a ver lo que dice el Jotita y sería bueno ahí que se tira un triunfazo la U ahí está el Jotita lo ha dicho así para los que quieren apostar de última hora que tengan un lindo fin de semana nos encontramos ya con nuestro aniversario a partir ya del día lunes que cumplimos tres años e iniciamos ya la cuarta temporada aquí por Vez Cable Sports donde sentimos el deporte que tengan un lindo fin de semana y como siempre a triunfar me lo gané yo soy el que cayó yo sé y se levantó vamos lo que tengo yo me lo gané yo soy el que cayó y se levantó repítelo otra vez lo que tengo yo me lo gané yo yo mismo soy el que cayó y se levantó repítelo otra vez lo que tengo yo me lo gané yo yo mismo soy el que cayó y se levantó